Gente a la Constituyente La Mensajería de Texto, ¿verdad? Y allí puedan verificar el voto territorial que les corresponde de manera natural y que está asociado al ámbito del municipio en el cual siempre han ejercido su voto y cuál es el cliente inscrito en alguno de los sectores, de los siete sectores que en las bases comerciales se establecieron para el ejercicio del voto en la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que hayan hecho esa verificación, llegan como siempre a su centro de votación, entrega su cédula de identidad. ¿Cómo estás? Gracias. Verificado. Colocé su cúlula derecho, por favor. Muy bien. Perfecto. Le voy a pedir que valide el cúlula izquierdo. Perfecto. Perfecto. Voy a levantar. Gracias. La asociada de la PIN ya puede pasar a la máquina. Bien. Una vez que han verificado sus datos, se acercan a la máquina de votación y en esta oportunidad es importante mencionar que la votación se va a realizar en la pantalla, no en boleta electoral como en otros procesos. Entonces, el responsable de la mesa electoral activa la máquina de votación y nos vamos a encontrar en primera instancia con la posibilidad de ejercer el voto territorial. Escoge cualquiera de los números que están en pantalla. En el caso del voto territorial van a estar también los nombres. Recuerda que se elige una persona por los municipios, por la generalidad de los municipios y solo en los municipios capitales vamos a tener una lista. O en el caso del distrito capital, una lista de siete en el resto de los municipios capitales dos. Elegimos uno cualquiera, inmediatamente decimos votar y se activa entonces la pantalla del voto sectorial en dependencia del sector al cual corresponde, al cual pertenece ese elector o electora que está frente a la pantalla. Hace una elección también con números, es importante destacar, le damos igual al botón, oprimimos igual votar y la pantalla emite entonces el comprobante de voto que corresponde, como siempre, lo retiro, lo doblo. Y en la siguiente estación, como siempre, en la herradura de la mesa de votación, va a estar la caja de resguardo para depositar el voto. Que es importante destacar, que en este proceso electoral la elección, la selección, la van a hacer en la pantalla y va a estar asociada a un número. ¿Cuál es la siguiente invitación? A que todas las personas verifiquen cuál es el número que está asociado al candidato o candidata de su preferencia o a la lista de candidatos o candidatas de su preferencia, en dependencia del tipo de elección que se esté realizando. Es muy importante que podamos hacer esto, estamos justo a 30 días del proceso electoral y creo que hay el tiempo para poder hacer toda esta verificación. ¡Gente a la constituyente!